¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien. Hola Changos, esta es una invitación para que vos, que estás ahí del otro lado, que sos hincha de River y que seguramente querés saber algunas noticias y lo que está pasando, nos empecemos a juntar, nos empecemos a reunir juntos en mi canal de YouTube, Franco Boneto, y también por AIM, Arroyito y El Mundo Radio Online, en la cual estaremos hablando de todo el mundo River. Nos encontraremos todos los días desde la hora 21 en vivo desde mi canal de YouTube, también estaremos directamente desde AIM Radio Online para que charlemos de este mundo River. Hablemos de River, comienza y esperemos que ya sea parte de tu vida todos los días de lunes a viernes para charlar y hablar un poquitito de lo que está pasando en el mundo millonario. Así que te espero para que lo vivamos juntos. Hablemos de River por mi canal de YouTube, Franco Boneto, por AIM. Los espero a todos ustedes, ¿sí? Dale, 5, 4, 3, 2, 1. Chau.